Hola a todos de nuevo, soy Ropoyote, seguimos con el gameplayeo de Mighty y esta vez nos hemos quedado en el tuyópolis, vamos por este nivel bonito, bueno bonito y barato, vamos a ver que están aquí los monos vamos a ver aquí las chinchillas, que mona, vamos a ver si logramos de aquí los monos estaba bien, estaba bien porque hasta no me llevo aquí rompiendo las ventales como tiene que ser vale, estamos llegando a uno de los monos, ahí está, ahí arriba está bien, sexta esmeralda, esta es jodidilla, este que tengo mucho cuidado, ahora mismo conviene ganar a ellos, conviene mucho bien 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 vamos a tratar de conseguir todo el match ya tenemos el tercer match ya tenemos el tercer match vamos por pata bien, 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 bien no va mal la cosa bien, va a salir para mi bien, 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 atajando, atajando, como tiene que ser bien 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 6 esmeraldas todavía creo que puedo montar otro me suena que había otro, pero no me acuerdo a mi donde está me suena que hay otro pero bueno, vamos para allá bien a ver a ver a abajo ahí, agarrando, me va a pintar que no tiene que ser joder ah me quedas un anillo que bonito vivis pero esta aqui abajo no, que ha cambiado un pasillo abajo como mola la acredita de investibilidad au a la pupa tonto el culo vale, por aqui no entonces por aqui vale, tenemos jefe vamos a ver si le apretamos el culo a ver, misil tonto esta en el culo joder vamos a seguir ah me da un poquito anillo a ver en misil tonto esta en el segundo y acá en el segundo tonto para ti son buenas horas, son buenas horas que esta, que esta el primero o el tercero? primero a ver bien corre 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 a ver ya era no puede dar siguiente bien se acabo fuera jefe yo en mi ala a tu casa payaso genial de la vida que guapo eres que lindo eres cojones bien vamos a ver si encontramos aqui el bonus el cético podemos podemos vamos a dejar ya transformamos a maizki en estudio policial vale ahi va bien a ver si me acuerdo yo donde esta el bol si a ver ahi vamos bien vamos bien bingo ultima ultimo nivel vamos a dejarlo ya convertido hay que tener mucho cuidado pero muchisimo muchísimo cuidado bien 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 iuuiiii mira que me falta ahi voy a caminar en match 3 y estoy a punto de cogerla con match 2 ole ole tenemos a supermighty con la sede de maraldas en el acto 2 de estudiopolis ole genial ahora lo unico es encontrar en anillos y transformarlo la presión lo merece que me ha dado suficiente anillos para transformarlo 50 ya vamos a transformarlo 変 vale sencillamente es mighty con brillando ágamos a ver qué diferencia es de seguridad salto más con su embite no tiene nada su embite no tiene nada su embite no tiene nada de destino bueno supongo que ya mighty de por subida bastante cheto con lo del tema de que es inmersible cuando se hace cola ¿el rayo lo he cogido o lo tiene Mikey? ¿le cogido el rayo o lo tiene Mikey? que no me he fijado bueno, cuando monte el vídeo saldré de dura bien seguimos corriendo y hasta abajo genial genial ahí ahí para atrás vale, vale, vale vamos, vamos a ver que nos toque la tómola cariño piloto uy, madre mía notísimo anillo 63 pues genial no me quites el rayo vale, para abajo y muy bien porque me han collado vale, ya tenemos jefe vamos a acabar pronto con él y se acabó ya muy sencillo bueno, sencillo con las emeraldas todo es sencillo es que es fuertecillo el cabrón pues con esto y un bizcocho es bueno, ahora ya va a empezar a pasar a los vídeos y montarlos posteriormente y ya nos quedamos en Frame and Battery Zone el acto 1 nos vemos en el siguiente cambio en playo, ¿vale?